El perdedor, aunque empató su partido ante 7000 personas en el estadio Félix Capriles, el equipo azucarero fue el primero en ingresar a la cancha, dirigido por Francisco Bonilla, el técnico de sus divisiones menores, David de la Torre va a dirigir a partir del próximo partido al equipo azucarero, que se mantiene en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones y último en la tabla del punto promedio. Alineó con el Duallén, Rioja, Ojeda, Solís, Pérez, Burgos, Torres, Torrico, Matías García, Darwin Ríos y José Alfredo Castillo. Mr. Mann de entrada tuvo sus opciones como este remate por ejemplo de Andaveris, nuestra otra opción a tiro libre con el remate que sale apenas desviado del tiro del español David Máez, pero el equipo rojo vería caer primero su portería. Aquí otras opciones para el equipo de Klausen, había hablado en la semana Klausen que no debían confiarse de la supuesta debilidad del equipo de Guavirá y creo que esto no pasó al comienzo porque Mr. Mann desperdicia la gran chance de seguir pegadito a los punteros, estaba solamente un punto y con el resultado de hoy Virsten ha bajado del tercer lugar o del cuarto lugar a la quinta colocación. Guavirá aguantaba los embates del equipo local y encontraba así con Antonio Torres el primer tanto del partido al minuto 17 sorpresa del Capilés, primer gol de Torres en el campeonato. Jugada simple, rápida, estaba totalmente subido el equipo de Vílter Mann, confiado por ahí, le regaló el medio campo y Antonio Torres factura muy bien y casi aquí llega el segundo en esta jugada rapidito nomás el equipo de Guavirá, quiso sorprender a Vílter Mann. Estaba el partido 1-0 favorable al equipo visitante, Guavirá no tiene mal equipo, lo que pasa es que no ha tenido suerte, que ha habido mucho cambio de técnico, muchas situaciones raras que se han dado en Guavirá, pero tiene un buen plantel, por eso hoy lo plantó el partido de la manera que lo plantó en la ciudad de Cochabamba, pero Vílter Mann reaccionó y había que empatar mínimamente el partido porque si no la cosa se complicaba. Es uno de los equipos que más público lleva obviamente jugando como local el equipo de Vílter Mann y trabajó el partido intensamente, se defendía con todo el Bayern que es un muy buen portero el arquero de Guavirá y aquí se salvaba en una ocasión más el equipo azucarero. Ya iba minando la defensa del equipo de Guavirá, el equipo de Vílter Mann, con centros, con remates, con situaciones como estas que naturalmente ya ponían en zozobra la última línea del equipo del norte cruciante. Félix Quero, Anda Beris, tenía la baja importante de Ramallo, el equipo aviador Ramallo que había sido expulsado frente a Diestrongues y el reemplazante de Ramallo Eric Aparicio al minuto 45 antes de que se vaya el primer tiempo, anotaba su primer gore en el torneo y así se iban al descanso, dirigió el partido Luis Mancilla. El empate de hoy es el cuarto punto que logra en condición de visitante el equipo de Guavirá, que en diez jornadas tiene tres técnicos ya con David de la Torre que será el reemplazante, primero estuvo Chasior, luego Quiroz y se fue y ahora veremos cómo le va al señor David de la Torre. En Guavirá ingresó Gary Durán por Pérez, Miguel Ríos por su hermano Darwin Ríos, Gil Parada por Torres. El equipo de Guavirá, como les contábamos, está último en el punto promedio con un porcentaje de 0.80000. Milstermann continúa invicto, es el único invicto que le queda al campeonato, diez partidos sin derrotas del equipo de Klausen y es el rey del empate. Tiene la mayor cantidad de empates en el campeonato, un total de seis para este equipo aviador que intentará lavar la imagen de hoy cuando visite a Oriente Petolero, mientras que Guavirá tiene que comenzar a sumar ya para no complicarse más con el punto promedio, tendrá un complicado partido frente al elenco de San José. Se desesperó Visterman, se equivocó atrás y bien pudo aquí llegar la jugada del segundo para el elenco visitante, Gil Parada que bien desaba en el segundo tiempo, aprovecha el despeje cortes atrás de Eduard Centeno, atento en el punto penal para despejar el golero Udo Suárez, más para Visterman que hoy día no tuvo la claridad en el fútbol, que le permitieron sendas, grandes victorias frente a Bolívar y frente a Diestrongues en este mismo campo deportivo. Últimas actividades ya del partido, el doyén que se equivoca primero, se queda con la pelota después ante la presencia de Andaberiz, es un muy buen punto para Guavirá, Vister sigue en pelea pero pueden ser estos dos puntos perdidos en casa hoy, importantes en la aspiración del equipo de Klausen de pelear por un premio internacional o de pelear también por el título de un torneo que ya casi ha llegado a su mitad. Estamos ya en diez jornadas, en una más estaremos acabando la primera ronda de este campeonato de Aperma.